No puede no mirar las cosas. De hecho, no mirar ni siquiera existe. Lo que sí existe son los hotspots de Optimum. Hay más de 50,000 en el área triestatal. Reciba una conexión rápida y segura a la web desde cualquier dispositivo móvil. Y si es cliente de Optimum, recibala gratis. Así puede mirar lo que quiera y no lo que no quiera. ¡Gracias!